En el marco de la celebración de los 50 años de creación de la Unión de Cámaras de Costa Rica, los jefes y jefas de fracción participaron en una mesa de discusión sobre temas de reactivación económica. La diputada Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, explicó que ha sido dificultoso plantear una agenda porque el Poder Ejecutivo se estrena en el gobierno. Todavía falta muchísimo en consolidar una vía de acciones hacia el tema de reactivación económica. Lo que sí puedo valorar positivamente es precisamente esa apertura al diálogo y a esa construcción por parte de las distintas fracciones legislativas a poder llegar y construir sobre diferencias. Daniela Rojas, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, resaltó la presentación de importantes proyectos para el país, pese a que solo han tenido el control de la agenda legislativa por tres meses. No hemos podido avanzar en iniciativas que han presentado las diferentes fracciones. La fracción que represento, por ejemplo, hemos presentado un proyecto para autorizar el teletrabajo en el extranjero, para ampliar los beneficios a los nómadas digitales, promoción y regulación de microcréditos, que son proyectos importantes para el país, pero que hasta el momento no han avanzado lo suficiente por la falta de convocatoria en estos meses que le ha tocado al Poder Ejecutivo y que no ha podido avanzar entonces en las comisiones. El IFENSAI, jefe del Partido Liberal Progresista, señaló que han aprovechado el tiempo para encontrar puntos de coincidencia entre las fracciones en estos diez meses de labor. En el pasado se ha visto la función legislativa o la labor legislativa como un tema de números, de cantidades. Se valora el desempeño legislativo por la cantidad de leyes aprobadas y no por la calidad y se ha promovido una especie de carrera para llegar y ser el primero en presentar el proyecto de ley. Y bueno, sí tenemos centenares de proyectos de ley que hemos ido revisando poco a poco, que no agregan nada o más bien agregan más obstáculos. Entonces, rescatar de ahí lo que ha quedado bueno del pasado para poder avanzar en estos diez meses ha sido parte de la labor que hemos hecho. El coordinador de la bancada de Nueva República, Fabricio Alvarado, agregó que se trabaja en construir una legislación que permita la reactivación económica. Todos tenemos claro que el desempleo es uno de los grandes problemas y todos tenemos claro también que la empresa privada es precisamente la generadora de empleo y por ello es que debemos generar las condiciones de competitividad. Y en esa línea hemos venido trabajando. Creo que uno de los mayores aportes que esta Asamblea Legislativa le ha dado al país fue que no más iniciando nuestro trabajo nos acordamos o acordamos entre las fracciones legislativas crear tres comisiones específicas, que son la Comisión de Reforma del Estado, la Comisión de Energía y la Comisión de Educación, que están atendiendo desde el punto de vista de proyectos de ley, pero también desde el punto de vista del diagnóstico de lo que está sucediendo en el país y cómo podemos abordar las problemáticas en estos tres temas en particular para hacer avanzar nuestro país. Y finalmente, la oficialista Pilar Cisneros indicó que pese a ser una bancada pequeña y nueva, se ha avanzado mucho pese a la crítica. Lo difícil que es construir a partir de las diferencias, francamente, muy difícil. Y uno como diputado oficialista pasa moreteado un día sí y al otro día también. Y al principio yo me lo tomaba muy personal y después aprendí a no tomármelo tan personal y a ver a los compañeros con otra cara para poder avanzar. Y yo considero que hemos avanzado mucho, a pesar de las críticas y a pesar del proceso de aprendizaje, francamente, a mí me parece que la aprobación de los eurobonos, 5 mil millones de dólares a ningún gobierno le habían dado esa posibilidad por unanimidad, ¿verdad? Eso es algo absolutamente insólito. Y se logró efectivamente a base de mucha persistencia, de mucha negociación y creo que dio un magnífico trabajo a la Ministra de la Presidencia que le voy a pasar la brocha hoy en esta actividad. Pero aparte de eso, vea, se han aprobado bastantes proyectos muy importantes. En la cita se anunció que el proyecto de regla global que se propondrá a la corriente legislativa incluirá las rentas pasivas extraterritoriales para evitar la competencia desleal dentro del régimen tributario, además de dos proyectos de ley que requieren aprobar que ya se encuentran presentados, entre ellos el de intercambio de información tributaria y el de la definición de establecimiento permanente, para salir de la lista gris de países que no cuentan con lineamientos en buenas prácticas fiscales.